Es la locura, ella no sabe, tiene locura Eso es lo suerte a su parejita esa noche, no suerte a su parejita Noches, ella no duermo, me casa malo Es el sueño, no se me reina, tiene locura Ella no sabe, tiene locura Y vive, vive Esto sigue señores, sigue música, sigamos a seguir bailando Eso es lo suerte a vivir, es mirado quemar Eso para los del fondo Todo mundo a bailar, todo mundo a bailar